El doctor Pedro Can. Jefe de Infectología del Hospital Fernández. La señora Tete Custaró, periodista, conductora. El doctor Alberto Cormillo, médico. El doctor Mario Mazana Wilson, director de Epidemiología de la Provincia de Buenos Aires. La licenciada Claudia Grifa, psicóloga. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, Peté querida. Muchas gracias, amorosa. ¿Qué nos ha traído ahí, doctor Cormillo? Que nos tenemos que... Las cosas de limpieza y esto para mostrar qué pasa cuando una persona estornuda. ¿Por qué hay que limpiar los implementos de la oficina? ¿Y no quiere que nos pasemos algo, un poquito de alcohol o algo ahora? Vamos a preguntarle al doctor Kahn. Al doctor Kahn. ¿Corresponde o no, doctor? Corresponde lavarse la mano. Yo me la veo recién, ¿eh? Yo prometo. Estoy seguro que todos nos la vamos las manos a hacer de comer. Y eso corresponde a hacerlo dentro de las epidemias y fuera de las epidemias. Y fuera, y fuera, claro. Digamos, de buenas costumbres, ¿no? Bueno, ¿cómo está el caso en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está la fiebre? ¿No es fiebre la gripe? La gripe. Bueno, está controlada. Está teniendo los casos que estamos esperando tener. Estamos viendo la evolución de cada uno de ellos. Estamos siguiendo. Estamos repartiendo medicamentos, la medicación, los insumos. Está llegando a cada uno de los municipios, a cada uno de los hospitales. Entonces, bueno, estamos trabajando sobre la marcha en esta epidemia, en esta pandemia, que estamos haciendo historia. Yo estoy totalmente convencido de que esta pandemia estamos haciendo historia porque no la conocíamos. Es un virus nuevo. Es un virus totalmente nuevo en el mundo, en el planeta, más que en el mundo. En el planeta, ¿no? Porque a veces decimos todo el mundo y parece que queda en nuestra gente conocida. Pero es el planeta el que está descubriendo esta enfermedad. Ahora, 123 países están teniendo en este momento 93.000 casos confirmados, notificados y seguro que alguno más que no está confirmado, pero que podemos encontrar también en algún lugar del mundo. El público, la gente dice, los argentinos dicen que se nos ocultó la verdad. ¿Es cierto, doctor? No, para nada. Después de las elecciones recién salió todo relucido. No, no, no. No, yo estoy trabajando en el Ministerio de Salud, el doctor Claudio Osín, en el equipo de trabajo del doctor Claudio Osín. Estamos trabajando desde el 23 de abril, que fue la conferencia que se hizo en México. Después de ese momento nos pusimos a trabajar, en un día viernes, y nos pusimos a trabajar intensamente en todo esto porque sabíamos que este virus iba a difundirse. Pero no había mucha información, no se sabía mucho. Lo que pasa es que es un virus nuevo. Estamos abstraídos con el tema de las elecciones. Puede ser también. Bueno, bueno, convengamos una cosa. Por un lado, coincido plenamente con lo que dice el doctor Mazana Wilson, en el sentido de que vamos adquiriendo conocimientos en la medida en la que va pasando el tiempo. Hoy sabemos poquito, pero sabemos más de lo que sabíamos el 23 de abril. Seguro. Al mismo tiempo, convengamos que una buena parte de la agenda, de lo que la gente discute, la fijan los medios. Entonces, hasta el momento de las elecciones, el tema eran las elecciones, que si ganaba fulano, zutano, megano. Y luego, no es que el 27 de junio había una situación epidemiológica y el 30 de junio se transformó en una catástrofe. Simplemente que el 30 de junio pasó, salió a primera división el tema de la gripe. Pero la licenciada Ocaña, ¿hizo bien su trabajo? Porque creo que sugirió a las autoridades que suspendieran las elecciones y que, bueno, que se tomara realmente seriamente. Mita, hasta que no termine esta fase de la epidemia, porque además lo que la gente tiene que saber es que... ¿No hay que hacer cargos, doctor? ¿Cómo? No, 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 yo no estoy diciendo que no hay que hacer cargos. Yo digo que cada uno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que tiene. A lo que voy es que, digamos, nosotros en el medio de la epidemia, cuando todavía ni siquiera hemos llegado al pico, es muy difícil hacer una evaluación. Yo creo que en octubre, en noviembre, cuando el tiempo nos favorezca, cuando el número de personas susceptibles se haya reducido, simplemente porque nos habríamos infectado mucho más personas, entonces la epidemia también tiende a decrecer porque se reduce el número de personas susceptibles, ahí podemos sentarnos y mirar para atrás y decir, esto hicimos bien, esto hicimos mal. Yo no conozco ningún cuerpo de bomberos que en el medio del incendio se ponga a decir, a ver, la autobomba salió en el momento oportuno. No, no, toman la manguera y apagan el incendio. Se puede prever, ¿no? Se puede prever. Bueno, hay cosas que son difíciles de prever, Mita, porque nadie esperaba una epidemia así. Bueno, vamos a ver, después continuamos con el tema, la hemos invitado a la licenciada también para que nos cuente qué hacer con los chicos en estos días que van a estar un mes en sus casas. Esto cambia todo, trastoca todo, seguro. Las rutinas diarias de los niños. Buenas tardes, Hernán, cuéntenos, a ver, ¿qué tenemos hoy de rico? De entrada, brochet de ave y hojas frescas. De principal tenemos ojo de bife con manteca de hierbas, acompañado de unos mix de vegetales de estación y bastones de papa y de postres, frutos rojos y chocolate blanco. Ah, riquísimo, como siempre. Muchas gracias, Hernán, lo aplaudimos. El menú fue preparado especialmente para, pueden empezar, para estos almuerzos por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires, Guión Bianchi, y el chef es Hernán. Yo, les va a parecer ridículo lo que les voy a decir. Hoy llovió, ¿no?, en la ciudad, y ayer, bueno, cayó granizo en algunos barrios, ¿no?, en algunas zonas, en otras no. Y yo pensé, esta lluvia, ¿eh? En la cancha de Vélez. En la cancha de Vélez, por ejemplo. Todo lo que me ha podido creer. Suspendieron. Llegar a la final con todo lo que se había esperado. Y se viene granizo. Justo en el momento que están jugando el granizo del pesado que ya más no les podía pasar, ¿eh? Es cierto, sí. Realmente. Y yo pensé que esto podía aliviar en algo. ¿Sirve de algo o no? Limpia la atmósfera. Sí. ¿Eh? Yo creo que la lluvia lava, no sé. No, no. En este caso puntual, estamos hablando de una enfermedad que se transmite de persona a persona. Nosotros somos las personas que tenemos la enfermedad, nosotros somos las que contagiamos y las que nos contagiamos también. Entonces, esto no tiene nada que ver con el ambiente. El ambiente no es el problema. El aire no es el problema. Somos nosotros los que nos enfermamos y transmitimos la enfermedad. Esto es una gripe, como la gripe del año pasado. Sí, pero hay muchos muertos, doctor. Bueno. ¿60 ya? ¿60? ¿60? Sí, no, no, por favor. No quiero interrumpirte, pero este es un punto muy importante para aclarar. Esta es una enfermedad que tiene una alta tasa de ataques, es decir, que una persona posiblemente puede contagiar a muchas personas. Sí. Entonces vamos a tener un gran número de infectados. Si miramos la tasa de mortalidad sobre el denominador de la cantidad de infectados, probablemente va a morir la misma cantidad o menos gente que por la gripe común. Claro. Para que usted se denegre a mí. ¿Tenemos que estar asustados? No, no, no. Tenemos que estar preocupados porque tenemos un virus nuevo. Yo estoy asustada, no preocupada. Yo entiendo, yo entiendo. Pero digo, para bajar un poco, estar preocupado pero no asustado ni entrar en pánico. ¿Usted no está asustado? No, no estoy asustado. Estoy preocupado porque además estamos con un exceso de trabajo tremendo, que de paso quiero aprovechar para reconocer el esfuerzo que todo el equipo de salud está haciendo. El doctor Khan es jefe de infectología del Hospital Fernández. Así es. Médicos, médicos residentes, enfermeras, bioquímicos, todo el mundo está trabajando de estajo fuera de horario. Estamos preocupados. En la parte pública y privada, ¿eh? Sí. Exactamente igual. Bien, sí, sí, de acuerdo. Entonces, lo que quiero decir es que probablemente el número final de muertos que tengamos podrá ser igual, algo mayor o algo menor, que el número de muertos que tenemos por la gripe común. En los Estados Unidos de Norteamérica, todos los años mueren 40.000 personas de la gripe común, no del H1N1. Y esto lo que pasa es que no es noticia porque ya estamos habituados. Es como la mortalidad por los accidentes de tránsito. Ahora, lo bueno sería una pandemia. Esto es una pandemia. Esto es una pandemia. Y como es 9 y recién empieza, entonces tenemos esta dificultad, ¿no es cierto? Que no conocemos el comportamiento final que va a tener el virus. Pero por lo que estamos viendo hasta ahora, Mario, corregime si no es así. Si no salió ninguna vacuna, nada, nada. Están trabajando en eso. Los laboratorios. Están trabajando. Lo que me parece importante es cambiar a lo mejor y empezar a utilizar otras palabras. En vez de decir preocupados, es decir ocupados. Digo, yo siento eso, ¿no? A mí me parece que es bueno estar ocupado en el tema y no preocupado. Porque toda la información. También pienso que es muy diferente lo que nos está pasando por la difusión que tiene por los medios. Antes, yo lo veo al doctor Khan y recuerdo cuando salió el tema del SIDA en la Argentina. Sí, sí, sí. Que como también, como su especialidad en la infectología, me acuerdo que todo el mundo lo consultaba. Pero no había tanta difusión y había mucho más prejuicio también con ese tipo de enfermedad. Pero ahora, con todo lo que hay a través de los medios, a lo mejor hay mayor información. O sea, todos sabemos todo. Eso es bueno. Sí, claro que es muy bueno. Siempre que la información que circule sea una información apropiada. Sí, claro que es bueno. Hay mucha información de... ¿Ha habido alguna que no es de lo buena? De dos a la calidad irresponsable que se ha dado. Pero surgen los miedos de las personas hipocondríacas. Yo también hablaba un poquito de esta cosa tábica de los seres humanos. La peste siempre fue como un castigo en la historia, ¿no? Claro. Aparecía la peste cuando parecía que los pueblos... No es ningún castigo. Y está la Biblia, los leprosos. Claro, no es ningún castigo. Esto es bueno también pensarlo, ¿no? También la Biblia dice, y esto también pasará. Claro. Y esto también pasará, doctor. Sí, va a pasar. Seguro que va a pasar. Y lo que pasa es que estamos trabajando. Tenemos que estar atentos porque al no conocer el virus, por ejemplo, si empezamos a dar pronósticos o empezamos a pensar hacia adelante, Estados Unidos está teniendo casos de gripe H1N1 en pleno verano. ¿Dónde nace esto? En los Estados Unidos o en México. Está muy confusa. Discúlpeme, yo me acuerdo la primera víctima que llega. Venía de Cancún, una argentina. No era de Cancún que venía así. Y bueno, la verdad, yo honestamente, confieso, lo tomé, bueno, ¿qué va a pasar? Por desconocimiento, evidentemente, sin pensar todo lo que venía detrás de eso, ¿no? O sea que el origen fue en México o Estados Unidos. Es una discusión, todavía no está claro. Bueno, de dónde venga. Todavía no está claro, pero se sabe que sobre la costa oeste de México o Estados Unidos... Yo no creí que va a castigar tanto al sur. No creí que va a castigar tanto. Lo que pasa es que tenemos todo el invierno por delante, Mirta. Tenemos el invierno por delante, ellos... ¿Y qué? ¿Cuando llega el calor viene el dengue? Sí. Bueno, ese es el tema. Llega el calor, viene el dengue. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos... Y así estamos, de peste en peste. Bueno, estamos trabajando, siempre estamos trabajando sobre... En el caso del dengue ya sabemos que va a venir, y por eso estamos trabajando desde la provincia en todo lo que tiene que ver con la prevención en cada uno de los partidos donde había casos, donde hubo casos, el dengue, el mosquito dejó sus huevos en los recipientes, y estamos insistiendo mucho en eso, porque la realidad es esa. Cuando venga el calor, cuando venga la temperatura apropiada, cuando venga la humedad apropiada, vamos a tener de vuelta a Aedes en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, y entonces estamos trabajando para que esos recipientes que acumulen agua... ¿Qué es Aedes? Aedes es el mosquito. Ah, es el mosquito Aedes. El mosquito es el Aedes. Ah, no sabía que yo recuerdo. El dengue es la enfermedad. El Aedes tramite más enfermedades que el dengue. Es como la vinchuca al... Así es. ...la fiebre más. Pero también se está trabajando. El otro día leía también toda una información que había salido de un investigador del CONICET que está trabajando, y que con bastante buen resultado, en una especie de pastilla que mata al mosquito justamente, ¿no? Entonces, digo, siempre hay un salión en los diarios. Sí. Me parece que siempre hay también, ante cada situación, tanta cantidad de gente que trabaja y que empieza a investigar. Con suerte. Bueno, ante una emergencia como esta, uno está deseando que salga cuanto antes, ¿no es cierto? Yo me hacen preguntas muy torpes y muy tontas. ¿El virus se ve, se lo detecta? ¿Tiene patitas? Mirá qué ridículo lo que le estoy preguntando. El virus puede ser solamente visto con microscopía electrónica. Eso le iba a preguntar. Ni siquiera con microscopía óptica, porque los virus son partículas muy elementales que no son visibles ni al ojo humano ni al microscopio común. Porque las bacterias se ven, ¿no es cierto? Las bacterias se ven al microscopio común, los virus no. Y los virus no se matan, se inactivan. Se inactivan. Las bacterias sí se matan. ¿Y cómo se reproducen? Bueno, intercambian códigos genéticos, intercambian lo que forma parte del virus. Y entonces ahí empiezan a ver todo esto que tiene que ver con el virus de la influenza, que es el que más intercambia. Por eso... Son perversos, son perversos. Es un virus promiscuo, digamos. Sí, intercambia información. Porque en el caso del sarampión, por ejemplo, siempre estamos con la misma vacuna atacando la misma enfermedad. En el caso de la influenza, por eso tenemos todos los años una vacuna nueva para contrarrestar o para atacar o para combatir. ¿Nadie pensó que podía llegar la influenza a nadie? Sí, sí, sí. La Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo ya desde el año 2005 que se estaba esperando una nueva pandemia de influenza. De hecho, el país se aprovisionó de Oseltamivir en el año 2005 como para poder confrontar con esa epidemia de influenza que no se sabía si iba a llegar en el 2006, en el 2008 o en el 2010. ¿Ese es el Tamiflu? Ese es el Tamiflu, es una de las marcas, sí, efectivamente. Así que me parece que, digamos, lo que nosotros tenemos que tener claro, por esto que decía Tete, que me parece un buen pie para seguir razonando, alguna vez Albert Camus, el escritor y filósofo francés que escribió el libro La Peste, dijo que las epidemias muestran lo mejor y lo peor del género humano. Lo mejor lo mencionaba Tete, gente que se pone a investigar, gente que se pone a trabajar. Yo lo puedo decir del equipo de salud, Mario coincidirá que hay un esfuerzo redoblado. Están las acciones que hace la gente que tiene realmente una actitud solidaria. Y está también lo peor, está el que sale y compra 20 barbijos que los tiene guardados en su casa, no sabe muy bien para qué, pero por si acaso los tiene. El que se acapara el alcohol en gel, el que va y compra Oseltamivir para tener en su casa porque por si acaso le falta y no le importa si otro lo puede necesitar. Pero eso lo provoca la desesperación también. Bueno, está bien, pero ahí, Mirta, la gripe va a pasar. En Uruguay parece que han vaciado los... Sí, pero sabe que Mirta, la gripe va a pasar. No está mi flu. Y nosotros como sociedad vamos a seguir adelante. Si no somos capaces de construir una sociedad más solidaria, más justa, más que piense en las necesidades de todos en vez de pensar cómo me salvo yo, entonces el tema es cuál es la próxima epidemia que va a venir a reemplazar a esta. Con los barbijos pasa lo mismo. Y los están vendiendo a unos precios impresionantes. Sí, de seguro. Doctor Cormillo, cuéntenos, ¿qué debemos? ¿Cómo nos debemos alimentar de una manera especial ante esta epidemia? Hay algunos nutrientes... ¿Qué debemos comer? Cuéntenos. Bueno, hay algunos nutrientes que son más protectores. No hay ninguna alimentación que sea en sí especial. Pero sí, nosotros tenemos que saber que hay un 30% de gente que come mal en nuestro país porque no tiene medios para hacer una buena alimentación. Y después están los que comen mal porque hacen dietas raras, dietas que no tienen suficiente cantidad. ¿Bajas en calorías, me dice? O porque son bajas en calorías o porque comen altas en calorías, pero ricas en grasas y tanto de carbono, sal o alcohol. Pero que le faltan frutas, verduras. ¿Cuáles son las cosas que estimulan? ¿Pero que llaman chatarra? Lo que le llaman comida chatarra o comida rápida. Entonces, las cosas que son más convenientes de comer son las frutas y las verduras de todos los colores. Por lo menos seis raciones por día. ¿Seis? Seis raciones de los cinco o seis colores que uno puede reconocer, que son blanco, amarillo, verde claro, verde oscuro, rojo. Y de las más protectoras son las oscuras, que son un poco caras. Los arándanos, las fresas, las frutillas. Ah, sí, esas son caras. Esas son caras. Y bueno, las frutillas por ahí un poco menos que las otras. No están tan caras ahora. Las frutillas no están tan caras. Entonces, comer de todos los colores y de los vegetales, preferentemente los verdes oscuros. Y también las crucíferas, que tienen azufre, que aumenta un poco las defensas. El col, coliflor, reposo, reposito de Bruselas, brócoli, nabo. Brócoli, nabo. También las legumbres son muy ricas en minerales. Hay algunos minerales como el selenio, el cobre, el zinc, que ayudan a las defensas. Todo bien lavado, ¿no es cierto? El magnesio, las hojas verdes, por supuesto, muy bien lavadas. El germen de trigo, que tiene vitamina E, que también ayuda un poco a las defensas. La carne, yo, carnes magras, no necesito comer mucha carne, pero aunque sé, si uno pudiera comer un poco de carne, 50, 80 gramos de carne por día al cansan. O sea, pescados de mar, frutos de mar son por el omega 3, y además tienen proteínas de buena calidad. Y las frutas secas también, las semillas, los salvados, son todas cosas que ayudan a fortalecer las defensas. El ajo, la cebolla, como decía la abuela. El ajo y la cebolla, el ajo que te purifica la sangre, decían las abuelas. Y te embellece. Noche Guevara come ajo todo el día, mira cómo está. Yo tomo... ¿También? Sí, yo soy bastante... Bastante de comer ajo. ¿Y después qué haces después de comer el ajo? ¿Qué tomas? Lo como de noche. Lo como de noche. ¿Solo? ¿Lo come el diente? ¿Solo, Alberto? ¿Solo? ¿Sin compañía? Cuando estés en compañía, no. No, claro. ¿Y lo come? ¿El diente come? Bueno, los días domingos... Le saca la parte del... Los días domingos, que es el día que como... que estoy más en familia... ¿Ayer qué comió? Yo como ravioles, con un trocito de comida como carne. ¿Ravioles de carne o de ricota? ¿Ravioles de ricota? De ricota. Pero con... Y le pongo ajo arriba, pueden ser tres o cuatro... Sí, sí. Eso es saludable, ¿no? ...dientes de ajo. No sé, a mí me gusta, pero el ajo... ¿Lo come porque es rico o porque le hace bien? Las dos cosas. Ah. Igual que el aceite de oliva son... Sí. Hay cuatro o cinco alimentos... Alimentos que son... En poca cantidad son muy protectores y en mucha cantidad no son buenos. Que son el... Un poco de vino, tinto. Sí. El chocolate negro también es protector. El aceite de oliva y las frutas secas. Pero el aceite de oliva es el más protector de todos, de los aceites. Sí, sí. Las frutas secas... Que no, tal vez se pensaba que no. Como cambió todo, ¿no? No, pero si uno escuchaba la sabiduría de las abuelas... Sí, las abuelas sabían. Las abuelas decían un poco de aceite de oliva, un poco de ajo... Es cierto. Aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao. Sí, todo. Sí. Absolutamente. Yo cuando era chica, que era flaquita, por eso me pusieron chiquita, pensaba a un kilo doscientos cuando nací, me daban, mis padres me daban emulsión de Scott. Ah, sí. Que era aceite de hígado de bacalao. Era un hombre, me acuerdo, la etiqueta era un hombre con un bacalao y nunca me olvidé. Un gusto, disculpen, feísimo. Pero bueno, ahí me daban, a ver, se engordaba, se engordaba. Me hizo efecto, de grande me hizo efecto. No. No, dígame que estoy bien, por favor. No, ¿cómo de grande? Claro. Hay un tango que inmortalizó Gardel. Sí, yo te apoyo, chiquita. No, nunca te hizo efecto. Nunca. Nada. Seguiste barro. No, me refería al tango que inmortalizó Gardel, que decía que iba colgado como el bacalao de la emulsión de Scott. Ahí está, sí señor. ¿Usted cuánto llegó a pesar, doctor? Me lo ha contado otra vez. Yo llegué a pesar cien en mi luna de miel. Ah. Y bueno, ahora ya hace 40 años fácilmente que pesó 75, salvo algunas escapadas que me hago para arriba, pero de dos, tres kilos. Se mantiene muy bien. Y bueno, Zapatea también se dedicó al Zapateo American. Sí. Qué bien Zapatea, doctor. Yo salí el otro día. ¿Dónde me dio? Ah, sí. Un programa de cable, me parece. Bueno, gracias. Que estaba en una escuela, había alumnos alrededor o público alrededor y usted zapateaba. Sí, sí, porque a veces todas las academias de baile hacen muestras. No, soy más maravilloso. A mí lo que me encanta es que alguien haga lo que tiene ganas. Y yo pensaba, mirá qué bárbaro. Otra gente juega al gol, es un deporte. Es muy bueno. Y lo mantiene muy bien. Yo hago deporte, digamos, bailo, ejercicio con música y la verdad que lo disfruto mucho. Tengo buenos maestros que me entusiasman. Fue extra en una película mía, el doctor, ¿no? Así es. En la ardiente oscuridad. En la ardiente oscuridad. Me lo contó una vez hace años, nunca me olvidé. Con, bueno, dirigida por Daniel Piner. Sí, dirigida por Daniel Piner y con un elenco maravilloso. Con Lisa Béguil, Mario Marcio, Lautaro Murúa, Susana Brunetti. Ignacio Quiroz, María Banner. María Banner, sí. Un elenco maravilloso. Un elenco... Sí, era todo un instituto para ciegos. Increíble. Maravilloso. El Román Rosel filmamos ahí en San Isidro que estaba, que se ha cerrado. Esos lugares que se han cerrado. Yo siempre pienso... ¿Y dónde derivan? Eran todos ciegos, jóvenes, ¿eh? Chicos y chicas. Jóvenes. Que siempre me acuerdo. Yo llegaba, era en verano cuando filmé y tenía piso de mármol, de mosaico. Y yo llegaba en zapatillas, creo, para filmar. Después me cambiaba para ser mi personaje. Y había siempre un ciego que me decía, buen día, señora Mirta. Y yo decía, pero ¿cómo sabe que soy yo? Zapatillas. Y un día le dije, ¿cómo sabe? Porque al desplazarse el ser humano tiene cierta cadencia. Y yo notaba, no sé exactamente cómo describir lo que me explicó, pero él sabía que yo entraba en ese momento. Qué impresionante. Claro, debe ser un aire que se mueve, no sé exactamente, una cadencia o el oído más desarrollado. Y a mí me impresionaba cómo fumaban. Por ejemplo, disculpen esto. Ponían el cigarrillo y hacían así. Seguían hasta el borde y ahí encendían. No prendían, claro. Claro, son muy fumadores. Bueno, nada, una manera para contar. De noche filmamos, en pleno verano. Bueno, la tengo a la licenciada Kike nos va a contar, licenciada Grifa. ¿Qué deben hacer las madres ahora que tienen a los chicos tantas horas en sus casas? En principio, nosotros trabajamos con una propuesta que tiene que ver con el cuidado de los niños en sus domicilios. Las familias se acercan a nosotros porque requieren una persona que se dedique exclusivamente a jugar con los niños. La idea es que en ese tiempo los niños puedan recuperar el espacio de juego libre, que está como bastante perdido porque pasan a veces mucho tiempo con la compu o con la Playstation. Entonces, la idea es que la persona que pueda acompañar a los niños cuando los papás tienen que salir a trabajar, a veces es no solamente de generar un espacio de juego con el niño, propiciar este lugar. ¿No es fácil encontrar una persona para que se queden con los chicos? No, no cualquiera puede realizar este trabajo. Se requiere vocación, al menos esa es la filosofía que tenemos nosotras, y se requiere capacitación. Sería bueno quizás que varias madres se reunieran, ¿no? Lo están a veces, lo están haciendo. Y que una sola persona se ocupe, ¿no? Una maestra jardinera, hay recreólogos, sí. También que lo hagan. Lo que pasa es que cambió tanto porque yo pensaba, ¿no? También con todo esto, ahora que los chicos están en su casa, que no pueden invitar a mucha cantidad de amigos, nosotros teníamos la calle cuando éramos chicos. Nosotros íbamos a la vereda, era como nuestro reino. Jugábamos con nada. Ahora, por seguridad, por toda una cantidad de cosas, seguridad básicamente. Los chicos no pueden estar, entonces están adentro. Y el chico tiene una cantidad de energía enorme que tiene que... Creo que se van a modificar con esta enfermedad. Si vamos, seguimos un poco con el doctor K, con la teoría. Digo, va a haber muchas lecturas como para tomar. Se van a modificar mucho también... Cambiará la vida de los argentinos. ...las relaciones familiares. Ah, sí. Y bueno, va a ser como en vacaciones, pero no trabajando. 24 horas, la familia junta. Aquí este canal les da posibilidad a la mayoría de los padres para que estén con sus hijos, ¿no? Pero no siempre las madres y los padres tienen paciencia tampoco para estar todo el día ni para armar. Por eso no cualquiera puede estar a cargo, más cuando no es un niño, digamos que es una persona desconocida que viene a cuidar a un niño. Otra cosa que me parece que se valoriza porque los mayores de una cierta edad no tenemos tanto peligro de enfermarnos, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos las estadísticas del ministerio, el 92% de los casos es en menores de 50 años. Por eso, entonces las abuelas, los abuelos, los tíos, vuelven a tener otra vez una importancia fundamental. A ser protagonistas. A ser protagonistas de la familia porque van a ser los que van a poder cuidar, los que van a poder atender. Así que me parece como lecturas, no soy Alicia en el país de las maravillas, pensando, agradeciendo que llegue esto. Pero tratando de buscar de qué manera... Un lado positivo, algo bueno. Esto puede también. Algo bueno nos tiene que dejar estar. La edad, algo bueno... Claro. Algo bueno... Algo sirven los años. Claro. Que nos sirven para algo los años. En un país donde se glorifica tanto el ser joven, bueno, ahora los años van a tener un valor muy importante. Cada familia que haya una persona de más de 50 años va a ser la persona encargada... Ahora no lo van a valorar. Ahora va a saber. Ahora va a saber. Doctora, y los chicos... Licenciada, perdón. Los chicos, ¿manifiestan preocupación o temor? ¿Están al tanto, por ejemplo, de esta situación? Los niños están al tanto, sí. ¿O son los mayores que se preocupan? En general, nosotros hablamos mucho con papás. Con los padres, claro. Y los papás están preocupados. Desde hace tiempo venimos escuchando muchos llamados que nos dicen, voy a sacar a los niños, aunque sea un turno de jardín, voy a reducir un poco la exposición que tiene en el encuentro con otros niños. Y buscan opciones. ¿Usted tiene hijos? No siempre... Sí, tengo dos niños que me deben estar viendo, así que les mando un besito. Sí, sí, mándeles un beso, cómo no. Diez años, tiene mi hija Pilar y mi hijo Luca tiene cuatro años. ¿Están en casa? ¿Cómo? ¿Está preocupada? Estoy ocupada. O sea, creo que me informo, informo a mis hijos también, les digo, cuando volvemos de la calle hay que lavarse las manos y ponerse el gel. Ellos automáticamente lo incorporaron y lo hacen. Las personas que trabajan en casa lo hacen. Nosotros les dimos a cada uno las indicaciones de cómo hacerlo. Porque cada familia también implementó alguna manera de sobreponerse. Sí, sí, sí. Y el famoso barbijo. ¿Hay que usarlo o no, doctor? Cuénteme, doctor Mazana. El barbijo... Con una sola S. Con una sola S. Ahí se le pidió un condo. Sí, sí. Mazana Wilson. Sí, así es. El barbijo hay que usarlo, pero las personas que están enfermas. Enfermas, infectadas. No las personas que están sanas. ¿Es una infección esto? ¿Es una infección? Sí, sí. ¿Es una infección viral? Sí, sí, es una infección viral. Viral, viral. Viral. Este sí es un virus. Sí, sí, sí. Siempre nos dicen que a los médicos siempre les decimos que... Siempre nos dicen que es verdad, es verdad. Cualquier cosa es un virus. ¿Qué te dije? No, es un virus. No, y otra vez es un virus. Este es un virus. No, pero este es un virus en serio. Este es de verdad, sí, no. No, este es en serio. No lo tomemos en bronca. Y entonces, bueno, el hecho de usar barbijo lo tiene que usar la persona que está enferma, no la persona que está sana. Es decir, por eso la idea es también cambiar un poco más, ir un poco más... Pero la que está enferma no debe salir, debe quedarse en casa. Bueno, pero si tiene que ir hasta el médico, tiene que ir hasta el hospital, tendría que estar poniéndose el barbijo para trasladarse, porque tiene que ir hasta el centro de salud, hasta el hospital. Tiene que ser diagnosticada. El paciente que tiene síntomas de gripe, tiene que ponerse el barbijo y llegar hasta un centro de salud para que se diagnostique. No se tiene que quedar en su casa sin el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa con una persona que se enferma y tiene medicina prepaga y tiene el diagnóstico, pero no está el remedio en las farmacias? El remedio está. No, no está en las farmacias, no está. Oselta, mi vir, hay disponible en los hospitales. El Estado está distribuyendo, inclusive, a las personas que vienen con una receta de su institución. Pero esa es la pregunta, entonces. Una persona va, un médico de una medicina prepaga, le diagnostica, le da una receta y tiene que ir a un hospital. Y tiene que cerrar la ficha epidemiológica. Para que le entreguemos en el hospital, tiene que venir con la receta y con la ficha epidemiológica llena. Del médico. Sí, para que no se comercie, para que no haya gente, claro. Para que no se recete de más, para que no se haga copio de Oselta, mi vir en las casas, como ha venido ocurriendo. Claro, bien hecho, ordenadamente. Bueno, por eso digo, estamos explicando cómo es el procedimiento. La persona tiene que ser la titular la que va, porque también... No necesariamente, no, no. No necesariamente. Viene con una receta médica, con el diagnóstico y los datos del paciente y la ficha epidemiológica. La ficha epidemiológica se le entregan en la municipalidad. Bueno, si no tiene la ficha epidemiológica al médico, el paciente se va a ir con dos comprimidos de Oselta, mi vir, así por lo menos estamos trabajando en el Fernández y en otros hospitales. Se va a ir con dos comprimidos para que inicie el tratamiento, pero si quiere el resto del tratamiento, se irá con una ficha epidemiológica en blanco que le vamos a entregar en el hospital y su médico se la tiene que llenar. A toda la cantidad de trámites que hay que hacer. Bueno, no, pero no son trámites porque... En la receta va a una farmacia, va a dos, va a diez, si no hay, y se desespera. De hecho, en algunas farmacias ya se está vendiendo, porque hay varias marcas genéricas de Oselta, mi vir, que están disponibles. Pero lo que quiero decir es que nadie se va a quedar sin Oselta, mi vir, porque hay provisión suficiente en los hospitales. Eso es muy importante para decirlo. ¿Cuánto cuesta, doctor Escaro? En la farmacia lo están vendiendo a un precio alrededor de los 140, 150 pesos. ¿El genérico o el Tamiflu? No le sé decir exactamente. Me parece que el Tamiflu, me parece que debe ser más barato el Tamivir. Ustedes vieron hoy una nota en La Nación muy interesante de Morales Solá. Dice, la Presidenta va a donde no se la necesita. ¿Ustedes qué opinan? Que nuestra Presidenta se haya trasladado al exterior en momentos tan duros para nuestro país. Yo creo que la Argentina está pasando momentos muy difíciles, muy difíciles. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, sí, es complejo. Yo creo que en todos lados es necesario. En un momento no sabíamos dónde estaba, ¿eh? No se sabía bien dónde estaba. Si estaba en Washington, si estaba en El Salvador. Bueno, Honduras no pudo llegar. Yo les voy a decir, sinceramente, yo como Argentina pensé, no, la Presidenta tiene que estar acá, no tiene que moverse. Sobre todo para un caso que no nos llega tan de cerca. Está bien que se han alterado el orden, ¿no? Han alterado la democracia de algún modo. En Honduras, me estoy diciendo. No es un hecho menor. No es un hecho menor. Un golpe de Estado, y los argentinos lo sabemos bien porque lo habíamos padecido, no es un hecho menor. Estoy de acuerdo. Pero también, digamos que, bueno, Argentina está pasando momentos muy duros. Sí. Estamos en la tapa de todos los diarios del mundo, doctor. Del mundo. Se está comentando el caso de Argentina. No, no, no. Yo lo vi por internet mucho, ¿eh? Estamos en la tapa, mire, estamos en la tapa de todos los diarios de la Argentina porque tenemos un problema en la Argentina, pero hay 123 países que tienen H1N1, algunos en situaciones peores que las nuestras. Yo, la verdad que no tengo, digamos, a mí, más que la presencia simbólica de tal o cual persona, lo que me preocupa son las políticas que se implementan. Bueno, pero usted, ¿qué habla con tanta gente? Habla con el público, a ver lo que le dicen. Es lo primero que le dicen. Yo escucho radio todas las mañanas, todas las radios. Y lo primero que le dicen, pero ¿cómo se fue de viaje la presencia? No es nada para él, no es para estar en contra, no es para hacer una cosa así conflictiva. No, también tenemos que empezar a poder hablar de las cosas sin que se ofendan. Sin temor y sin miedo, claro. Ahí está la nota. La presidenta va a donde no la necesita. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que nosotros sí la necesitábamos, que nosotros sí. Por lo menos que nos dé un mensaje. Desde Joaquín Morales, hola, un excelente periodista que ustedes conocen. Sí, sería interesante porque ella es una fantástica oradora que todos los días le hable a la gente sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se está preocupando y lo que se está trabajando o ocupando. Porque es importante, es una figura muy fuerte. Es como en una casa. Si los chicos se enferman y el papá y la mamá se van, los chicos se sienten desprotegidos. Sí, sí, desde luego. No es que, por supuesto, nosotros seamos chicos, pero hay un tema de lugar que me parece que si yo considero también que podría haber mandado al canciller, podría haber ido a una delegación argentina a acompañar ese regreso. Además, fíjate que hasta se ha expuesto, ella físicamente. Creo que su madre le sugirió que no fuera. Que no fuera, claro. Creo que su madre le sugirió. También se ha expuesto porque, bueno, hubieron muertos, ¿no?, en Tegucigalpa. De manera que, bueno, era peligrosa, era una misión peligrosa. Era. Una misión peligrosa. Por supuesto que no es, porque ayer hubo dos muertos en el aeropuerto. Cuando intentó, pero bueno. Pero también pensemos que, bueno, que está la democracia en juego, ¿no? Sí, todo eso. Uno piensa que esas cosas van bajando, ¿no, doctor? Hay un efecto dominó que hemos vivido en América Latina, ¿no? Cuando empezaron los golpes de Estado, después en un momento tuvimos golpes de Estado en más de la mitad de la región. Entonces, digo, yo no sé si fue oportuno que viaje o no, no me toca a mí juzgarlo, pero digo que, en todo caso, lo que importan son las políticas más allá de los gestos simbólicos, ¿no? Y en todo caso... Esto, hablarnos a todos los argentinos, hubiera sido un gesto simbólico, positivo. Sí, posiblemente, posiblemente si la... Usted no quiere jugarse, doctor. No, no, no. Mire, Mirta, todo lo contrario, yo me podría quedar en silencio. Y yo le digo que a mí me pone un poco nervioso cuando, de repente, a veces uno tiene la sensación, más allá de las simpatías políticas que cada uno pueda tener por todo lo cual sector, que, en general, y eso Alberto lo sabe, porque Alberto estuvo en un cargo de funcionario, y ahora Mario también, yo por suerte nunca... ¿Ustedes se conocían? ¿Eran amigos? ¿Ustedes se conocían? No conocemos, sí, sí, no conocemos, sí. Yo también soy infectólogo ahí. También infectólogo. La función pública es muy ingrata, porque es palos porque bogas, y palos porque no bogas. Así que estoy seguro que si la Presidenta no hubiera ido, alguien hubiera criticado porque no se ponga por la democracia. Que la función artística no le quiero decir. Bueno, usted lo sabe bien. Y si hubiera hablado, hubiera dicho que es excelente la Presidenta hablar de medicina, que no entiende nada. Entonces yo no sé si hizo bien o hizo más. No, si hubiera sido muy bienvenida. Yo si hubiera sido Presidenta lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho. Bueno, Mirta, felicitaciones por el programa. Un beso muy grande. Cecilia de Mar del Plata. Gracias, Cecilia. Doctor Pedro Cano, usted dijo que el número de muertos por gripe A será similar a los de la gripe común. ¿No le preocupa a las autoridades que casi todos los muertos por gripe A fueron gente joven y sin antecedentes de enfermedades? Pregunta Federico de Belgrano. Una buena pregunta, Federico. Primero, yo no afirmé que va a ser exactamente igual. Digo que es posible que sea igual, algo mayor o algo menor, pero que no va a ser una mortalidad tan diferente por lo que estamos viendo hasta ahora. En segundo lugar, por supuesto que nos preocupa, pero tampoco sabemos las proporciones exactas. No son todos los pacientes, no es que todos los pacientes son jóvenes. Hay una representación anormalmente alta de pacientes jóvenes entre las personas infectadas y también entre los casos fallecidos. Pero hasta que no lleguemos al mes de octubre o noviembre que podamos hacer una suerte de recapitulación... ¿Y esto cuánto va a durar? ¿Hasta cuándo? No podemos saberlo. Estimamos que va a haber un pico. No sé, Mario, ¿qué pensás vos? Pero estamos pensando entre dos y tres semanas próximas que va a ser el pico y luego no es que va a caer bruscamente. Así como va subiendo progresivamente, va a ser una meseta y luego va a ir descendiendo. Esta mañana escuchaba por radio que habían disminuido las consultas en los hospitales. Me produjo una gran alegría, ¿no? Que había menos consultas, menos gente. ¿Será porque empezaron el receso este? No sé a qué atribuirlo. Ayer estuvo en el ABETE de Malvinas. Sí, porque ahí se está armando un servicio de obesidad para toda la provincia. ¿Está bien equipado, doctor? Muy bien equipado. Y además, bueno, ayer mandaron oxímetros y mandaron respiradores. Hay que decirlo cuando está bien también. No, la verdad que está muy bien equipado. Tienen escafandras. Claro. Tienen todo el equipamiento y están trabajando fuera mismo. Realmente, yo no conocía el hospital ABETE. Cuando lo fui a crecer me dijeron, te vas a sorprender. Ah, sí. Y por más que me lo habían dicho, fui y me sorprendí. Está Malvinas, Argentina. Es Malvinas, Argentina. Sí, estuvimos a una doctora anterior. Pero bueno, lo conocí por el tema de que van a hacer un centro de obesidad para atender a todos los casos de la provincia. Un centro municipal. Ah, sí. Con apoyo del ministro Zinc. ¿Dónde lo van a hacer? Lo van a hacer dentro del hospital. En un predio, hay un predio donde van a hacer un centro. Ah, sí. Un centro de obesidad y para el tratamiento integral de la obesidad. Bueno, ayer el ministro Manzur también se interesó en el tema. Y bueno, está Hugo Job, que es el subsecretario. Bueno, vamos a decir del mismo modo que el gobierno nacional ha destinado mil millones, ¿no?, para ocuparse de esto. También hay que decirlo. Hay que decirlo. Pero a lo que yo iba es que, bueno, ayer me confirmó. Yo estoy interrumpido. Lo he visto, lo he visto, es peor que nunca. Comer carne de cerdo, ¿se puede comer o no? Porque se pregunta, yo le pregunto a lo que se pregunta la calle. Se puede. ¿Contagia la gripe? Ah, no contagia. No, no contagia. Definitivamente. Y si es un corte magro, engorda menos que la de vaca todavía. Claro, claro. Es una visita. El virus no entra por el aparato digestivo. El virus no entra por el aparato digestivo. ¿Por dónde entra? Por la nariz, por la boca. Por el aparato respiratorio. Por eso, el dolor de garganta es el primer lugar donde el virus se reproduce. ¿No hay que besarse? Eso me iba a preguntar. ¿Qué? No, porque me hace gracia lo que me pasa. Llego a un lugar. Yo espontáneamente beso. Y acá no nos besamos tampoco cuando llegaron. Yo con algunas personas me doy un beso. Y cuando me acuerdo, digo, no, mejor se ofende la otra. Se ofende. Bueno, me dice, ¿qué te pasa? Digo, no, poco o una. Pero a veces esas personas que no te dan un beso, tete, te invitan a tomar un mate. Y lo que no hay que hacer es la ronda de mate, claramente. Pero viste que hay gente que se ofende si uno entrema los cuidados, ¿no? Digo, para no ofender. Yo creo que hay que ser respetuoso de esas cosas. Claro. Claro. Sí, seguro que no lo de ahí, punto. Claro. Mire, esto lo saqué de la revista Noticias. ¿Cuál es el método de contagio más común de este virus? La vía aérea es la más efectiva para la transmisión del virus. El factor más importante para que se fije el virus es la humedad. Mucosa de la nariz, boca y ojos. El virus no vuela y no llega más allá de un metro de distancia. Un metro, un metro ochenta. Un metro ochenta, ¿no? Eso estamos ahí. Claro, cuando se tose o cuando se hable. Cuando se tose, claro. O cuando se estornuda. ¿Sabes que en los teatros se está sentando a la gente, gente butaca por medio? Por ejemplo, un espectador se ubica al lado de la butaca vacía, después el otro. Así que los matrimonios están separados. No, si son grupos familiares van juntos, me parece. Y después los van separando. El otro día hablaba con una amiga mía que es actriz, una gran actriz, excelente, Linda Pérez, que está haciendo No Seré Feliz, pero Tengo Marido. Dice, no sabes lo raro que es ver la platea, un espectador vacío, una platea vacía, una butaca, ¿no? México, cuando reabrió los cines, los reabrió con el 50% de la capacidad. ¿50%? ¿Qué hizo México, doctor? ¿Cerró todo? No, no. Es muy interesante porque hay una gran fantasía. Tenemos que ser como México. Hablábamos con Mazana cuando estábamos ahí en el camarín esperando. Sí. Que de 123 países, uno solo cerró la vida social, que fue México, que fue pobre el primero que tuvo que bancarse esta epidemia, una epidemia que desconocía por completo, y por el otro lado, lo hizo cuando estaba saliendo del invierno. Y todo lo que hizo fue cerrar, clausurar la vida social por 5 días, del primero al 5 de mayo. El primero de mayo es feriado, Día Universal del Trabajo, y el 5 de mayo también es feriado en México. De modo que 3 días activos de trabajo fueron en realidad los que fueron clausurados en la vida social en México. Sin embargo, ahora, la recomendación no es el cierre indiscriminado. Usted me dirá, pero ¿por qué cierran las escuelas si no cerramos los teatros? Por una razón muy sencilla. Usted está obligada a mandar a los chicos a la escuela. Usted no está obligada a ir al teatro. Eso es cierto. No está obligada a ir al cine. No está obligada a ir al shopping. Es cierto. Y si cerramos, ¿qué cerramos? ¿Teatros? Cerramos cines, cerramos restaurantes, cerramos bares, shoppings, pequeños comercios. Entonces, también tenemos que cerrar el subte. Tenemos que paralizar la vida económica y social. Y yo les quiero recordar que cuando fue la crisis del 2001, cuando todo se paró, los que primero sufrieron fueron la gente que vivía de las changas, la gente que vivía de las propinas, la gente que vivía de las cosas reales. Y si paralizamos la vida social, ¿a cuánta gente más vamos a enfermar? Entonces, apelamos a la conciencia de la gente. Y si yo puedo evitar diferir un trámite, puedo evitar ir al teatro, puedo... Hoy no, porque yo he... Hay menos gente en la calle. Yo hoy fui a Jordano en el shopping, en el paseo Alcorta, que voy siempre, y mucha menos cantidad de gente, uno ve allí, todo. Ahora están reunidos, en este momento, los empresarios teatrales. Véganos al tanto a ver qué determinación han tomado, si suspenden las funciones, ¿no? Las representaciones. Varios ya han decidido suspenderlo, por supuesto. Varios ya han suspendido, sí. Y el tema de los adolescentes... Pero perdóname, viste que en las iglesias, en el momento de la paz, darnos la paz, la gente no se besa tampoco. No, tampoco. Y en el momento de la comunión, tomás la hostia en tus manos y vos misma la introducís en tu boca. No, yo digo, los padres de adolescentes están en unas crisis fenomenales, porque es muy difícil hacerles entender de que... No importa, tienda, doctor. Yo a los médicos les perdono todo. Seguro, puede ser que sea una... Bueno, decía que los adolescentes no pueden entender no salir, no encontrarse. Entonces, no salen, pero pretenden invitar a su casa a clase o a 20. Entonces, realmente hay situaciones muy difíciles porque no... También se ponen en juego los límites ahí. Cómo son las relaciones, padres a hijos. Digo, hay tanto. Entonces, yo creo que va a cambiar la gente. Va a cambiar, va a cambiar muchísimo. Los hábitos van a cambiar, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el tiempo de incubación del virus, doctor? De la enfermedad está demostrado entre dos y tres días, más o menos. Es decir, una persona se enferma, se contagia, ingresa el virus en el organismo y cuando aparece el primer síntoma, más o menos de dos a tres días. ¿Y por qué muere la persona? Bueno, estamos estudiando en la provincia de Buenos Aires. El doctor Sin implementó y reunió a especialistas para estudiar cada una de las muertes. Las estamos estudiando. Todo hace suponer que el virus está produciendo una disminución de lo que tiene que ver con las defensas y da la posibilidad a bacterias, a determinadas bacterias, a producir una neumonía y esa neumonía sería la causa de muerte. ¿La neumonía? Claro. Pero siempre existió la neumonía. Sí, pero no asociada a este virus, tan fuertemente asociada, porque siempre la influenza tuvo que ver con la neumonía, tan fuertemente asociada y como usted decía, en una relación de edad de personas que no son las que estábamos esperando que tuvieran esta complicación. Pero atención que todos los años también muere gente de neumonía. Sí, sí, sí. No es una novedad. Las neumonías tienen tratamiento, con tratamiento antibiótico, la gran mayoría funcionan bien, pero nosotros tenemos una tasa de mortalidad estable por neumonía producida por la bacteria más común, que se llama neumococo, que se viene manteniendo a pesar de los antibióticos nuevos hace un largo tiempo. Pero fíjense ustedes que durante años se decían, ah, tiene una gripe. Ah, bueno, no es nada. Sí, sí que es. No, porque nosotros hablábamos de gripe, Mirta, cuando por ahí tenemos un poquitito de congestión nasal. No, pero bueno, cuando hay un poco de fiebre, ahí sí. A mí yo cuando me he gripado me duele hasta el pelo, las uñas, el pelo. Mire, yo soy muy cumplidora, es raro que deje mi trabajo, pero he dejado de venir cuando estaba... El año pasado tuve una gripe, estuve casi una semana sin venir. No podía levantar. ¿Sería la A, doctor? No, no sería la H1N1, pero lo que usted dice me da pie para recomendarle a la gente que si tiene síntomas no vaya a trabajar. No vaya a trabajar. No necesitamos héroes en esta epidemia, no necesitamos mártires. Si tiene síntomas está diagnosticado por un médico. Por supuesto, por supuesto. Licenciada, a los chicos hay que llevarlos, por ejemplo, a espectáculos, a ver teatros infantiles o exposiciones en esta época actualmente. Y en general supongo que eso lo decidirá cada familia, ¿no? Las padres, o hay que quedarse en casa. Pero al aire libre se puede estar. Al aire libre, sí, plazas. El otro día justamente vi un grupo de adolescentes en una plaza. Ah, sí. Por la tarde, me llamó bastante la atención. Eran muchos grupos de adolescentes. Sí, generalmente están en los shoppings, ¿no es cierto? Sí. Algunos no dejan entrar, chicos. No dejan entrar, he visto, sí. Ayer, ayer, este fin de semana no dejaban entrar. Yo he visto varias familias con los bebés, paseando por la calle, bueno, esto, como para salir un poco y que tampoco estén todo el tiempo encerrados, porque no sé si he escuchado mal que también, bueno, es importante ventilar las casas, ¿no? Como que el sol, este... Fíjese que al principio de esto, a mí me extrañaba alguna cosa, que los casos se daban en colegios privados y no en colegios del Estado. Y alguien me dijo, es porque esos chicos viajan, han viajado. Sí, al principio... O a Disney, o a Miami, es verdad eso. Así fue, así fue. Yo decía, pero en los colegios privados no se da, perdón, del Estado no se da esto, y sí en los privados. El tema es que ahora cuando empieza a darse en los sectores socialmente más desfavorecidos, tenemos el problema del hacinamiento. Sí. Es decir, no es lo mismo una familia donde cada niño tiene su cuarto, que cuatro chicos duerman en el mismo cuarto. Tenemos el tema de la desnutrición que mencionó Alberto. Entonces, obviamente, en esos sectores el impacto posiblemente sea más fuerte. En la Villa 31, ¿cómo el doctor Camilo? En los grandes obesos también se vio. También, ah, sí, también. Porque tienen una disminución de las defensas. Diabéticos, en diabéticos, también. Lo que pasa es que vino en avión y ahora viaja en colectivo y en sute, ¿no? O sea, se democratizó. Nosotros somos los portadores, todos, ¿no? Sí, claro. Nosotros somos el vehículo para... Somos portadores si tenemos el virus. Porque en realidad la portación asintomática no está demostrada. Si yo tengo el virus, yo voy a hacer alguna sintomatología, a veces mínima, a veces será una línea de fíjole. Fiebre y un poco de tos y pasará desapercibido. Pero no, es que una persona va a estar 15 días, 20 días, un mes portando el virus sin respetirlo. ¿Y puede haber estado de este virus? Porque yo he escuchado a un especialista el otro día que dijo que hacía cuatro años que estaba en la Argentina, pero que no se había manifestado. ¿Es posible eso? No se sabe, no es cierto. No hay evidencia que tengamos para decir eso, insistimos. ¿Cómo el cerdo genera esto? ¿Por qué? Porque el cerdo tiene mucha afinidad al ser humano. Es decir, compartimos genéticamente mucho y en cirugía se utilizan productos de cerdo para hacer implantes, para trabajar en... Para injertos, en quemados, en quemados, en institutos de quemados. Usted usaba, ¿no?, la piel de cerdo. ¿Y si tiene que ver con un cambio en la alimentación, como pasó con la vaca loca, que era un cambio en la alimentación? No, no, no. Tampoco. No sabemos por qué. No sabemos... Es decir, esto fue un cóctel de tres virus. La influenza aviar, la influenza porcina, porcina en per se, los porcinos enfermos por gripe, y la influenza humana. Esos tres virus hicieron un cóctel para que saliera un nuevo virus. La influenza aviar tenía que ver con la alimentación y con la cantidad de la forma en que se crían los pollos y... Está bien, la cantidad de pollos que mataron en el mundo, ¿se acuerdan? Claro, así es. Hay una cosa que me intriga. ¿El humano puede contagiar a un animal, a un bicho, a un animal, al revés? ¿El humano puede contagiar al cerdo? Hay dos episodios en el mundo que están identificados. Dos episodios, uno en Canadá y el segundo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. San Andrés de Giles. En un partido de la provincia de Buenos Aires, donde se identificó y se confirmó que el cerdo fue contagiado por un ser humano. ¡Ah, mire usted! ¿De qué manera? Por vía aérea, estar enfermo, es decir, estaba enfermo una persona, se acercó a un cerdo y contagió para... Es decir, eran las personas que trabajaban con los cerdos, el trabajador rural que estaba, y enfermó al cerdo. Una pregunta que usted hizo recién, que yo quería ampliarla con el doctor Canico. ¿Te interesa el tema, chicos? A mí me parece apasionante, sí, la doctora. El tema... Hay algunos que tienen pocos síntomas, Pedro. Sí. ¿Y esos son contagiosos? Mientras... ¿Pueden contagiar? Desde el día previo al inicio de los síntomas, hasta siete días después, pueden transmitir la infección. Aunque tenga pocos síntomas la persona. Aunque tenga pocos síntomas, sí. ¿Y qué? ¿Tenés idea de qué porcentaje son los que tienen pocos síntomas? No puedo establecerlo, no puedo establecerlo. Lo que sí te puedo decir es que de una base muy ancha de personas que tienen el virus H1N1, una muy pequeña minoría van a ser pacientes graves. Un número ligeramente mayor van a ser aquellos pacientes que van a tener un nivel de gravedad suficiente como para estar internados y requerir una mascarita de oxígeno, etc. Y una gran mayoría van a ser pacientes ambulatorios en su casa. Ahora, ¿cuántos de esos van a ser totalmente asintomáticos? O poco asintomáticos. Eso no lo se sabe. Y con respecto, en el caso de la gripe común, eso sí se sabe cuántos son pocos asintomáticos y cuántos te dejan... Yo no tengo que tener una base en los hombros. ¿Y cómo son los poco asintomáticos? ¿Qué es lo que le pasa a una persona? O sea, atraviesa un estado de decaimiento... Decaimiento, fiebre y tos. Por eso es importante que consulten aún en esas circunstancias. Estamos diciendo... Aún con poca fiebre. Fiebre de 38 grados o más. Porque en general es muy raro encontrar H1N1 con fiebre de menos de 38 grados. Entonces, fiebre de 38 grados o más. Y sintomatología respiratoria, que como muy bien decía Mario, puede ser un simple dolor de garganta, hasta falta de aire, tos intensa, etc. Bueno, ahí está. Por eso es la importancia, Mirta, que el médico intervenga. Diga, no señor, usted lo que tiene es una agina pultasa y necesita antibióticos. Esto no es un H1N1. O bien que piense, bueno, tengo dudas y entonces haga una medicación, como estamos haciendo en este momento de una medicación con un criterio amplio, de medicar a todos los pacientes que tengan síntomas, pero no cualquier tipo de síntomas, sino que tengan más de 38 grados. Generalmente los pacientes se presentan con dolor de cabeza, mucho decaimiento, esa cosa que usted decía que le daría hasta el pelo, es muy descriptiva, ¿no es cierto? Tos, que a veces es seca y a veces es una tos con espectoración. Y entonces todas esas características hacen que el médico se vea, de alguna manera, estimulado como para decir, bueno, voy a darle tratamiento. Y cuando la persona empieza con fiebre en casa, ¿es válido que tome el antitérmico? No, antitérmico sí. Antitérmico por supuesto sí. Lo que no es válido es que tome el oseltamivir. No, 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 pero el antitérmico... Porque todos los remedios tienen un doble filo, cura, no te hacen daño también. Para Celso decía, hace muchos siglos, que todo medicamento es salvador, todo medicamento es veneno. Es veneno, claro. Dependiendo de la dosis y dependiendo de qué circunstancia se lo toma. Claro, claro. Entonces, por eso estamos insistiendo que la gente no se automedique. El oseltamivir es una droga muy bien tolerada, pero no necesariamente... Yo ejerzo la medicina ilegal. Eso no habla bien de usted. Yo lo recomiendo. Pero digo, es una droga... Recomiendo bien, no sé, seguro. Sí, lo cura. Me imagino así, pero de todas maneras, digo, es una medicación bien tolerada, pero que puede tener efectos adversos. A ver si la gente lo cree, no, por favor, ¿eh? Por favor. Puede dar reacciones alérgicas, puede dar intolerancia digestiva, puede dar síntomas neurológicos. Ahora, es más lesal... Existe una droga alternativa que es el Sanamivir, que está por salir ahora en el país. Este está por salir. Que se da por vía inhalatoria. En fin, hay alternativas, pero las tenemos que manejar los médicos. Mal que nos pese, porque nos genera mucho trabajo. ¿Y los enfermos de HIV? Los enfermos de HIV son uno de los grupos que están particularmente en riesgo por esta situación. Nosotros tenemos varios internados en el hospital ahora. Ahora, ¿esta, la A, es más letal que la... ¿Cómo se llama? ¿La estacional? ¿La gripe común? La estacional, ¿no? No, aparentemente es menos letal que la gripe común, pero afecta a más personas. Ah, qué curioso. Por lo tanto, el número final posiblemente sea similar. Se contagia más fácil. Ah, claro. Se contagia más fácil. Por cada enfermo en la gripe estacional habría un enfermo nuevo y en este caso de la gripe H1N1, por cada enfermo serían tres o cuatro personas que están infectadas, que se enferman, que pueden ser, como decía el doctor Kahn, con muy pocos síntomas o con muchos síntomas, pero se enferman y ellos además van a transmitir la enfermedad a otro tanto. Por lo tanto, así sube el número exponencial la candidatura. ¿Usted qué va a hacer con sus chicos? Disculpe, apetite. Dale, dale, querida. Me quedé enganchada con algo que dijo el doctor Kahn, que es que está bajando ahora, digamos, a los niveles de la gente con menos recursos. Esa gente, esos chicos, muchas veces la escuela es mucho más que solamente ir a aprender y a comer. Es también agente sanitario, porque la maestra detecta y le avisa a la madre o este... Digo, de qué manera, ahora que no hay clases, se ha implementado que los chicos reciban su ración de comida, ¿no es cierto? Para que no. Pero, digo, de qué manera también la posibilidad de que periódicamente haya alguien, a lo mejor el doctor Mazana es el encargado, no el doctor Kahn, digo, de estar en la escuela viendo qué pasa con todos sus alumnos, ¿no? Porque a veces esos chicos son de hogares disfuncionales, donde la escuela hace un papel, pero mucho más que la educación. Es mucho más completo, ¿no? Sí, seguro. Y digo, porque cuando... el tema es que comenzó en los lugares más exclusivos, en los colegios, pero cuando llegue a lugares donde hay muchos chicos con problemas de nutrición y falta de atención, ¿qué va a pasar allí, no? Bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, tenemos agentes sanitarios que están cerca de la casa de cada uno de los pacientes, hay centros, CAPS, que se llaman, Centro de Atención Primaria de la Salud, que están cerca de esas casas, que hacen la recorrida, que recorren, que caminan, que van casa por casa, esos agentes sanitarios... Y que la gente los conoce, porque la gente tiene que confiar también, ¿no? Así es, conocen y son conocidos, y saben perfectamente, tienen el relevamiento de la zona, saben lo que tienen, conocen a cada uno de los enfermos... ¿Esos agentes médicos? ¿Alcanzan? Alcanzan, pero siempre va a hacer falta buscar un poco más, porque en este tipo de pandemias, es decir, todos los insumos humanos, todos los recursos humanos, siempre son pocos. Mario, pero esta es una buena oportunidad para mirar lo que está pasando con el sistema de salud. Nosotros tenemos una crisis de provisión de recursos humanos, de enfermería, de personal administrativo, también de médicos en muchos sectores, y estoy hablando en... Anestesistas, por ejemplo. Bueno, anestesistas, Nicolás, estoy hablando en un área geográfica como es la ciudad de Buenos Aires, que tiene todos los recursos y sin embargo, recién en el contexto de la epidemia se han designado ahora 2.000 enfermeras, se han habilitado partidas para médicos suplentes de guardia, etcétera, pero tiene que ocurrir una situación así para que empecemos a tapar agujeros. Lo importante que uno tiene que recordar es que una crisis no mejora nada de lo preexistente, una crisis lo que hace es agravar todo lo que tenemos antes, entonces ahora se ponen más de manifiesto, digamos, todas las condiciones de mucha ineficiencia... Pero tiene que producir algo, tenemos que ver el sol... En el caso de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, hace dos meses aproximadamente, incorporamos 6.500 enfermeras que están estudiando y que se están capacitando para trabajar en todos los hospitales, porque vimos, se vio en la Provincia de Buenos Aires, se detectó y se buscó la forma de solucionar este problema del déficit de enfermería, así que en la Provincia de Buenos Aires ya estaba trabajando... ¿2.500? 6.500. ¿Ah, 6.500? Sí. ¿Qué le suena el teléfono al productor? Ya no es el mío, no es el suyo. Yo he observado una cosa, que este tipo de estas epidemias, estas pestes, como decía Tete, que es una peste sin duda, genera una serie de personajes que aparecen en televisión, y hablan y hablan, a veces con poco conocimiento del tema, y eso es terrible también. Tenemos contadores que opinan de epidemiología. ¿Cómo se hace para saber exactamente quién está, quién sabe y quién no sabe, quién está autorizado para hacerlo? Yo creo que el público se da cuenta. Hay gente que viene trabajando en esto hace tiempo. Hay mucho chanta, así de simple se lo digo. Ya le digo, hay contadores que hablan de epidemiología. Hay contadores que hablan de epidemiología. Así que con eso le digo todo. Pero hay gente muy capacitada, el doctor Jorge San Juan, por ejemplo, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital Muniz, que está coordinando la cosa. El doctor Estambuliano es un infectólogo de mucha experiencia, si bien no está en el sector público, pero está participando también. Es decir, hay una cantidad de colegas en este sentido que pueden opinar. El doctor López también, hay dos doctor López. Exactamente, en este caso el doctor Eduardo López, del Hospital de Líneos también. El doctor Tomás Orduna, por ejemplo, del Hospital de Muniz. Ángela Gentile, Alfredo Seico del Hospital de Muniz. Tenemos una buena cantidad de gente seria a la cual se puede consultar. Dicen, ¿usted qué va a hacer con sus chicos? ¿Qué le dicen, mamá? Contratar a una niñera. Mamá, a ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde me llevas? Es en realidad la opción que tuve desde hace 10 años. ¿Es bueno viajar, por ejemplo, e irse al exterior? ¿Es bueno la gente que puede hacerlo? La verdad es que consultaría con el médico. Yo estuve viajando, volví hace 15 días. Llevé a mis hijos a Disney, tuve la oportunidad. Volví y estuvimos en aislamiento voluntario, tal como se nos indicó en el colegio y en el ministerio. O sea que mis chicos perdieron esos 15 días y esta semana de clase. Y ahora, bueno, una docente que viene a casa a ayudar a mi hija con sus tareas y una chica que viene a jugar. Es así, tenemos la suerte también de tener un patio, bajan al patio, van al club, a la plaza con... Lo bueno sería tomar una maestra, ¿no? Entre varias madres y ponerse de acuerdo, ¿no? Muchos madres nos llaman y están... tienen un vecino, el sobrino. Para las familias que no tenemos, a la familia cerca, ¿eh? Yo tengo mi familia en el interior, no tengo a los abuelos a mano ni a los tíos. Mi madre y mis hermanos viven en Bariloche. ¿Viven en Bariloche? Sí. ¿Están allá ahora? ¿Quieres saludarlos? Sí, a mi madre Elsa, que es una admiradora. A la señora Elsa le mandamos un beso enorme. Un beso, señora Elsa. Estuve en la fiesta de la nieve la semana pasada haciendo la... Bariloche, ay, tan lindo. Un cariñoso saludo y aparte la gente está pasando difícil porque se superaron los viajes. Así que mi querida provincia de Río Negro. Yo le pregunté a... Yo soy de Bariloche. Ah, también a Bariloche. Ah, sí. Ah, bueno. Le pregunté a mi nieto a Rocco, a Rocco Gastaldi, y le digo, Rocco, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Van a viajar? Yo tengo tanto que estudiarme. Dijo, me han dado tanta tarea, tengo que estudiar. Y leer y estudiar, y es cierto, les han dado... Y en casa no tienen la misma atención los niños que en el colegio. Es difícil decir, bueno, vamos a estudiar. Bueno, claro. Ocho horas no, pero cuatro horas, dos horas es complicado. Y con los papás es más complicado. A veces los niños con papás hacen más berrinche para hacer una tarea. Yo creo que los padres algunos se van a poner un poco nerviosos. Va a haber unas situaciones... Hay que llegar después de trabajar y ocuparse. Hay que tomarlo con cara. Es complicado. Y de pronto también esto sirve para, como dijo Tete, para juntar más a la familia. Viste que empezaron a decir, juguemos a la lotería, como antes. Empecemos a repartir los cartones. Con el vino casero, la bolsita, al tatetí, al ludo. Con los garbanzos. Bueno, doctor, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué me trajo ahí? Antes me mostró algo. Ya voy a la pausa. Yo quería mostrar, porque si uno, cuando una persona tose, le quería mostrar eso... En plano, señor directo. Ahí está. Gracias, querido. Yo tiro un poquito de... Sí. ¿Eso qué es, doctor? Tengo miedo. Lo que tose uno, la dirección de lo que tose. Entonces, si uno... Yo puse los papelitos amarillos, ¿para qué? Porque uno, habitualmente, como decían acá los colegas, los microbios son invisibles. Y las gotitas de saliva los son también. Pero si uno se acerca, se acerca a la cámara, uno ve como todo esto está manchado. Claro. Todo esto quedó manchado. Entonces, lo que estábamos hablando de la importancia de la limpieza. O sea, que la higiene es muy importante. De la higiene, de todos los artículos de oficina, limpiar todo bien, con las toallitas, con los detergentes. Dicen que lo mejor es primero el detergente y después el desinfectante, ¿no? Este, entonces... El jabón hay que usar el jabón común, la pastilla, el jabón... No, dicen que el líquido es mejor porque no entra en contacto con tanta otra gente, ¿no? Y en la mayoría de los lugares está el jabón líquido. El jabón líquido, ¿no? Y me parece que sí. Después lo del gel, es un tema discutido. Bueno, la gente se enloqueció porque no había gel. Yo lo que recién le estaba preguntando... A ver, déme un poquito, voy a poner un poquito de alcohol. ¿Tiene alcohol ahí? Sí, tengo alcohol. Voy a poner un poquito. Pero a mis invitados antes de empezar a almorzar, no alcohol, alcohol para tomar, sino alcohol para las manos. Le cuento lo que yo había estado preparando. Gracias. Mirta. Diga, diga. Yo había estado preparando el alcohol diluido para poner en una botella. Uno pone tres partes de agua y siete de alcohol para que no irrite tanto las manos. Y después con un alfiler caliente, con un alfiler de gancho caliente, le hace un agujerito acá en la punta. Y, bueno, le voy a poner acá. Ah, ese tengo yo. Y este es una especie de alcohol casero. No hay que ponerlo en la comida. No, lo pasa en la comida. No, es que susto. No, pero vamos a ponerle a la gente. Sí, no, lo estoy volcando acá porque... La televisión... Porque los humanos, yo me puse en la mano. Claro, pero bueno, lo que pasa es que si uno se pone mucho alcohol en la mano es irritante, por eso es que no recomiendan el alcohol directamente. El gel es lo que es más protector. Si se puede, la primera opción... Yo pensé, ¿alguno se va a hacer adicto al alcohol? Ayer pensado. No, porque cuando vea lo que le produce en la piel, no, seguramente no. No, 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 seguramente no. El alcohol en gel, Mirta, nació como una necesidad de los trabajadores de la salud en los hospitales. En los hospitales. Nosotros insistimos que la gente tiene que lavarse las manos entre paciente y paciente. Yo en el hospital me debo lavar las manos 60 veces por día. No siempre hay una pileta cerca. Entonces, el alcohol en gel tiene la ventaja que uno se lo pasa por la mano y ni siquiera necesita usar una toalla porque se evapora, se seca solo y como tiene el gel no es dañino porque en la primera queja vino a las enfermeras que le dijo yo no me voy a poner alcohol. Claro, porque si no, produce grietas. Ahora, si yo tengo acceso a agua y jabón, no necesito alcohol en gel. Yo digo para bajar esta, esta histeria, esta locura que ahora están cobrando cualquier cosa. Es invergüenza, yo odio a esa gente que especula, tome la capita, doctor, le quedo acá. La gente que especula con eso. Es una carayada eso, porque hay gente que no puede pagarlo. Absolutamente. Por eso, pero digo, pero que no se desesperen porque si tienen acceso a agua y jabón, que se laven las manos con agua y jabón. Con agua y jabón. No es mejor el alcohol en gel que el agua y jabón. A ver, ahí tiene otra cosa. No, y acá lo que están los detergentes que son los comunes que se usan, que hay de marcas conocidas, que después que uno limpió con detergente... Lo tapó con una de la adhesiva, lo tapó. El vivo sabe, alguien de producción se lo tapó. Bueno, este, entonces, bueno, con este, este está vacío. Está vacío. Pero bueno, con esto sirve para desinfectar también la superficie, ¿no? Sí, sí. Así que esas son las medidas que se están recomendando. Doctor Cormillotti, para alguien que no tiene a lo mejor plata para comprar tantas cosas, si agua con lavandina... Agua con lavandina, al 10%. Eso es lo mejor que hay. Sí, el agua con lavandina. Para lavar los pisos, los picaportes, las frases, todo. El agua con lavandina... Sí, 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 sí. O sea, ¿qué es eso, no? El agua con lavandina, de las toallitas, tiene la base de la lavandina. Tiene la base de la lavandina, sí. No lavandina pura. No pura. No, no lavandina pura, ¿eh? No, una parte de la lavandina para 10 partes de agua. A ver, 10 centímetros cúbicos de lavandina, 100 centímetros cúbicos de agua. O sea, una parte de lavandina para 10 de agua, la misma cantidad. Y con eso se limpia todo en la casa. Con eso puede limpiar todo, salvo aquellas cosas que puede ser, digamos, para las cuales la lavandina puede ser corrosiva. Habrá que ver alguna, totalmente, claro. Pero pisos, picaportes... Sí, sí, ningún problema. Y está rico el olor a lavandina, me gusta. Bueno, estas son noticias del día. El infectólogo mexicano Alejandro Macías, uno de los coordinadores de la lucha contra la gripe A en su país, dijo que la situación en la Argentina es inédita. Salió hoy en los diarios. Y sí. ¿Considera que es inédita? Y sí, es inédita porque es un virus nuevo, es una enfermedad conocida, pero con un virus nuevo... ¿Comparado con qué? Y con lo conocido, porque en el mundo no hay antecedentes de esta enfermedad y estamos a dos meses y quince días de haber aparecido. Entonces, bueno, se están dando casos en el invierno que no se dieron casos en el hemisferio norte. Pero en Chile hay más infectados, pero menos muertos. Bueno. No, no, Mario, por favor. Venga, 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 a ver. No, 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 Pedro. Bueno, el tema es que nosotros estamos notificando de una manera, es decir, no estamos hisopando a todos y tiene que ver también con el lugar donde lo toma. En Chile está totalmente distinto el lugar donde tomaron los casos. Es decir, los casos están en el sur. Estaba comentando el doctor Gine González García ayer y Pedro estaba presente. Es nuestro bajador en Chile, el doctor Gine González García. En Chile la epidemia está no en el área metropolitana como nos tocó nosotros, que es el área más abigarrada de personas. Claro, nos tocó en el capital y en Buenos Aires. Por otra parte, Chile hasta ayer tenía notificado 20 muertos. Ah, claro. Nosotros tenemos 60. Sí. Chile tiene 14 millones de habitantes, nosotros tenemos 40. Sí, es verdad. Entonces la diferencia por millón de habitantes no es tan importante como nos han hecho creer. Claro, sí, sí. Le molestó a la Presidenta Bachelet que el presidente de Brasil haya pedido que no viajara, ¿no?, a Chile y Argentina. Bueno, es que la organización... ¿En Brasil hay casos? Sí, hay casos, pero ellos tienen un beneficio desde el punto de vista de lo que es el clima. Ajá. No tienen inviernos tan crudos. Seguramente tendrán más casos en el sur de Brasil que en el norte. Claro. Pero digo... Tienen otras, tienen otras cosas. Claro, la Organización Mundial de la Salud no recomienda cerrar fronteras, no recomienda prohibir viajes, sí recomienda medidas de precaución. Nosotros lo hicimos con México. Nosotros lo hicimos con México. Me parece que Bolivia lo está haciendo con Argentina hoy. No, 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 ya lo desvintieron. ¿Lo desvintieron? Ah, lo escuché esta mañana. Lo escuché esta mañana. Ya voy a la pausa. Los argentinos queremos que el gobierno nos cuente la verdad sobre la gripe... Ah, por favor, que no nos oculte la información. Este es la Maris de la Plata. Esto es lo que dice la gente. Qué curioso, ¿eh? Es como que se ha enquistado ahí en el pueblo, ¿eh, doctor? Yo creo que nosotros estamos trabajando diciendo la verdad, diciendo la verdad desde el primer momento, dando la cantidad de casos que tenemos, informando dónde están los muertos. Tenemos en una página, en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, está una página de internet que lo puede ver cualquier persona y puede leer cualquier persona las recomendaciones. Entonces, creo que la información en este momento no se oculta porque está a disposición de todos. Uno no tiene que... ¿Nunca se ocultó? ¿Nunca? No. ¿Nunca? Lo que pasa es que como no se cree, no se cree en los números del INDEC, no se cree nada en realidad. No, no se le dio la... No creo que sea exactamente que no se crea esto. No se cree. Sí, no se le dio la suficiente discusión tampoco, me parece. ¿Sabe qué sensación tuve? Ahora no, ya voy cambiando de opinión, pero yo tuve la sensación que no sabía muy bien qué hacer, que no se sabía cómo atacar esto. Bueno, sí... Se nos ha tomado tan de sorpresa que no se sabe qué rumbo tomar. Bueno, es cierto, al principio teníamos que estudiar qué pasaba y entender la evolución de la enfermedad. Voy a hacerle una pregunta, doctor Kahn. ¿Y cómo es la revisación a un enfermo de gripa? ¿Qué es? ¿Una tomografía? ¿Una resonancia? No, no, no. Le estoy exagerando. Yo sé que no es eso. ¿Una placa? ¿Un hisopado? ¿Qué es? Yo le cuento. Llega un paciente con fiebre y tos al hospital, le damos un barbijo para que se coloque en ese momento el paciente, para que no esté, digamos, distribuyendo la presunta infección. El médico lo atiende con un barbijo puesto, le hace un interrogatorio, le hace un examen clínico, particularmente buscando cierto tipo de ruidos en los pulmones. Le indica, le coloca un pequeño clip en el dedo, que no duele, no pincha, es simplemente un clip así, con lo cual toma el nivel de concentración de oxígeno. Si el nivel de concentración de oxígeno es adecuado y el paciente no tiene ningún ruido en el pulmón, se lo trata, si es que corresponde como caso clínico, y se lo envía a la casa y se lo cita para control. Si por el contrario el nivel de oxigenación en la sangre es bajo, o la placa es marcadamente patológica, entonces se le ingresa al paciente en observación en el hospital. ¿Y en hisopado se hace o no? En hisopado solamente a los pacientes internados. Ah, los internados. Eso es como estamos trabajando aquí y en todas partes del mundo. Porque partimos de la base que sería sobrecargar a los sistemas diagnósticos con tecnologías que son, de alguna manera, costosas y complejas, con miles y miles y miles de hisopados que no nos arrojarían más información. Estamos en una fase de mitigación de la epidemia en la cual seguimos hisopando los internados porque nos interesa ver el comportamiento en los casos más graves. Lo que creo que es muy importante, ya que el programa se emite y se recibe en todo el país, es que no todo el país está en igual situación. Nosotros estamos hablando de capital, de los primeros cordones de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Es decir, en el interior del país pueden haber menos casos y la vigilancia epidemiológica necesita ser hisopado. Se necesita hisopar, se necesita vigilar, se necesita entender si llegó o no llegó a una determinada provincia. ¿Las embarazadas tienen más riesgo? Sí, sí. Es un grupo que realmente nos preocupa mucho. Estamos insistiendo en que tienen que estar vacunadas contra la gripe estacional. Contra la gripe estacional. Yo no me vacuné todavía. ¿Nos podemos vacunar? Sí, entre las embarazadas entre el segundo y el tercer trimestre. Quiero aclarar porque no en el primer trimestre es necesario, no es indicado. Pero todas las personas se pueden vacunar, es un momento, todavía sigue siendo un momento oportuno. ¿Y los animales se pueden enfermar de gripe? Por ejemplo, lo que llamamos las mascotas, esto es nuevo que ha salido en los últimos años. Se enferman de estados gripales propios del animal, pero no está visto de que sea H1N1, no está comprado todavía. No, no acuerdo. Bueno, tenemos que ir a una pausa, ¿eh? Muy interesante. Doctor, ¿qué más hacemos? Cuéntame, me encantan esas cositas que me trajo. A ver, esos chiches que me ha traído. Porque mucha gente se pregunta cómo es el hisopado. El hisopado, ahí está, ¿ve? Y esto es, bueno, se lo muestra usted, Melta. Ahí está, lo estoy tomando, sí. Y entonces, lo que me contaban ayer en el abete es que hacen dos hisopados, uno de la nariz y uno de la garganta. Y uno de garganta. Y cada uno se pone en este tubito de ensayo. Y eso es lo que se manda para los laboratorios, ¿no? Está bien. Ahora en el abete van a tener una máquina que, ya creo que ya la tenían, la estaban calibrando el fin de semana, que le da a las cuatro horas el... Pero es que viene, hay que felicitar al intendente de la zona, ¿no? José C. Paz, ¿no? Malvinas, Malvinas. Malvinas, era vecino a José C. Paz, porque los dividieron a San Miguel, José C. Paz. Conozco, conozco esa zona. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. ¿Puede comer ahora, doctor? Por favor, sí. Está rico esto. ¿Vos comiste, Teté? Comí, pero ya me... Qué bonita estás, Teté, preciosa. Muchas gracias. Estás haciendo radio, televisión. Estoy haciendo radio, estoy feliz. Sí. Anoche tengo mi programa que se llama ¿Qué noche, Teté? ¿Qué noche, Teté? En Radio 10. ¿Qué no eso? Exacto, de 9 a 12 de la noche. Y estoy muy contenta porque he tenido una respuesta de la gente. La última medición nos dio el 49%. Sí, lo sé, que era muy increíble, lo leí en internet. Que era... Que nada, que te seguían, que te querían. Me encanta, así que estoy feliz con el programa y estoy feliz con C5. Ahora tenemos escenografía nueva, tenemos toda una parte tecnológica. Eso lo tienen ahí como un plasmo enorme. ¿Viste lo que es esa pantalla? Yo no lo entiendo, pero es maravilloso. La llaman Cristi. Ah, que tocan, así va saliendo todo. Bueno, ese es el touch. Ese es el touch. Acá el doctor también. Él no usa bárbaro, vos no usas bárbaro. Ese me fascina. Ese es el touch. ¿Qué hacés como con el iPhone? El primer día se me escapaban. El touch es toque, no toque. Claro, porque uno toca con los dos dedos, pero por ahí le pone el segundo dedo y ahí enloquece. No, porque es tan sensible. Es tan sensible. Tocás con un dedo y estos otros tienen temperatura. Hay que tocar así, se mueve con uno y hay que sacar primero un dedo y después el otro. Si no se enloquece. Es maravilloso. Todo es maravilloso y aparte estamos re felices. Y estoy ahora de cuatro, así que termino de cuatro a seis. Terminás acá y te vas volando. Con Adrián Puente, con todo el equipo. Y es un canal que me encanta trabajar ahí porque estoy desde que empezó, desde que arrancó, desde el primer día. Así que me encanta ver toda la evolución que tiene, todo lo que ha crecido. ¿Y te gusta más a la tarde que el noticiero? Sí. Me gusta más porque tengo más vida. Claro, claro. O sea, puedo ir al teatro. No, podés opinar. No, aparte es mucho más a la tarde pasan cosas todo el tiempo. Entonces estamos con una estructura a lo mejor pensada y después hay un vivo donde te cambia absolutamente todo. Y no es tanto resumen de noticias que era lo que hacía a las nueve de la noche, que contaba lo que había pasado durante el día. Así que... Y vos que sos tan amiga de Susana, somos muy amigas. Sí, claro que sí. Porque te la ven muy seguido. Está volviendo ya, creo. Está volviendo, acaba de hacer una nota Shakira. Me dijo que iba a ver a Shakira, sí me dijo. Que muy bien para el programa, está con muchas pilas. Le digo, no puedo creer que vamos a trabajar el mismo día a la misma hora, el domingo. Pero bueno, me dice, viste que ella es positiva. Sí, te pongo a comer. Porque así nos encontramos a comer a esa hora que no va a haber nadie. Ella es muy bien ir al cine los domingos a la noche. Así que, bueno, pero, bueno, corte urgente. Vamos a la pausa, está bien. Ya volvemos, señores, con esta... La mosca, yo aviso. La cámara, está bien lo que dijiste, Tete, está bien. Yo te invito a que lo digas, si querés decirlo. Qué cosa, lo que acabo de decir recién. No, que a mí me encantaría que la Presidenta nos hable, o sea, estamos en un país con muchísima gente con miedo y que nos hable a la gente de las cosas que nos pasan a nosotros, pero con un lenguaje afectuoso, un lenguaje en un punto amoroso también. Madres, no se preocupen, señoras, argentinos, argentinos, argentinas, no se preocupen, vamos a salir adelante, nos estamos ocupando. Nos estamos ocupando, estamos trabajando, no estamos ocultando nada, no piensen que estamos ocultando, la realidad es esta, que aparte con humildad, esta es una enfermedad nueva, como lo acaban de explicar los doctores. Sí, sí, sí. Digo, pero que nos hable... Yo lo dije ya hace varios días, eh. Un poco, no sé, a mí me ha tocado estar en Brasil y he escuchado discursos de Lula en situaciones difíciles, y yo digo, qué bárbaro, porque está hablándole al corazón a parte de la gente, ¿no? Sí, cuando Argentina no les mandó más, que era trigo, el trigo era. Sí, así fue, y a sembrar más. Dijo, no se preocupen, van a seguir teniendo pan, vamos a organizar, vamos a plantar hectáreas con... Pero le falta comunicación, alguien que está mal asesorada, alguien le tiene que decir, mire, usted tiene que hacer, Maza, yo creo que Maza la asesora, pero a Maza yo lo conozco, es un hombre encantador, adorable, y además, no sé, no sé si es él que era asesor, pero esas son cosas vías, vio que uno va sacando de un lado y del otro, pero ella debiera hablar a la población, debiera hablar a los argentinos. Claro, porque es una mujer que debe estar preocupada también por sus hijos, por sus familias, tendrá sobrinos, tendrá toda una cantidad de gente a la que le puede pasar y también estará preocupada, y transmitir todo eso, ¿no? Y es como una especie de protección. Esto no es una asesora, no es una crítica. Yo por haber dicho esto, en algunos programas de radio me han criticado, bueno, programas oficialistas naturalmente, y yo decía, qué injustos que son, qué ingratos, porque yo lo digo desde el fondo de mi corazón, no hago daño a nadie, pago mis impuestos, soy una argentina que ama mi país, adoro mi país, me duele, yo lloro a veces por mi país. Cuando lo veo tan mal, digo, Dios mío, Dios mío, sí, esto es maravilloso. Tenemos libertad de expresión, de modo de decir lo que... Bueno, les cuento, la Cámara de Empresarios Teatrales, esto fresquito, fresquito, decidió suspender por diez días, por diez días, todas las funciones de las obras que están en cartel. Nos acaban de comunicar, se reunieron los empresarios, a mí me parece bien. Muy bien. A usted no, doctor Castro. No, 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 a mí me parece bien que sean decisiones adoptadas por la Cámara de Empresarios Teatrales, me hubiera parecido mal que el gobierno decidiera unilateralmente hacer esto. Cerrar. Me parece una buena respuesta de la Cámara. No estoy en desacuerdo en absoluto. En este momento. En este momento. Sí, son diez días. Sí, sí. Diez días. Respondiendo a lo que la gente está haciendo, que está votando con los pies, no está yendo a las funciones, entonces. Bueno, ¿cómo se llama su empresa, licenciada Claudia Grifa? Cuídame mucho, cuídame mucho se llama. Ah, qué lindo nombre. Sí. Me encanta. Pero cuéntenos en poquitas palabras qué hace. Nos dedicamos a seleccionar mujeres que tienen formación específica y experiencia para trabajar con niños, ¿sí? Somos un equipo de profesionales que nos ocupamos de seleccionar, capacitar, viene la Cruz Roja una vez por mes a dar cursos de capacitación a las niñeras, mujeres que tienen vocación. Insisto con esto de que no cualquiera puede trabajar con niños. Qué lindo nombre, cuídame mucho, cuídame mucho. Sí, es una elección de mi socia. Quiéneme mucho, ¿se acuerdan? Cuídame mucho en este caso. María Moyar, que es mi socia, es mi compañera, es una psicóloga a la que admiro, es muy inteligente. Y bésame mucho. Y bésame mucho. Está bésame mucho. Yo creo que la besa mucho. Mi abuela me cantaba bésame mucho. Yo creo que la besa mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Sí, señor. Esto es para... ¿Cómo saben? Si lo habrá bailado. Sí, sí. Si lo habrá bailado. Chiquito, chiquito. Si lo habrás cantado al oído, eso. Bueno, licenciada Claudia Grifa, esto es para usted, querida. Lo vamos a mostrar, perdón, ahí está. Muchísimas gracias a la señora Mirta de Montreal por su gentileza. Gracias. Este es para vos. Ay, ¿de qué es eso tan bonito que tenés puesto? Esto es de Menaya Truá, que me está vistiendo ahora para el noticiero. Así que me... Qué elegante. Qué belleza, qué linda. ¿Querés mostrarlo? No, no, ya se ve ahí. Precioso, encaje, muy bonito. Es un encaje. Bueno, ella con esa figura. A pesar que tiene una nieta. Una nieta de cuánto tiene? Diez años tiene. ¿Usted puede creer, doctor, que tenga una nieta de diez años? Por eso... No puedo creer que yo tengo dos nietos, así que cómo voy a creer con un tete que parece una muchacha que yo. Me ha hecho un pacto. ¿Vos uno? Yo uno. Dos gemelas que fueron comunicadas en su programa, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, sí. ¿Qué tienen cuánto ahora? Nueve. Nueve. Van con el siglo, porque nacieron en enero. En enero del 2000. Qué bárbaro. Sí me acuerdo, sí, doctor. Bueno, en el caso mío yo tengo un nieto de menos de un mes. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Santino Julián. Ay, Santino, qué lindo nombre. O sea, toda gente valorada en este tipo de situación de la epidemia, porque tenemos más de 50. Ya que todos dijeron los nombres, los míos son Simón y Emma, mis nietos. Ah, muy bien. Que tienen cuántos años, doctor? Simón tiene cuatro y Emma tiene un año y medio. Ah, chiquitos. Sí, sí, sí. La mía Sashis. Sashis, Sashis. De mi hijo mayor. Ah, bueno, muy bien. Esto es para vos, Tete. Mirá qué bonito. Muchas gracias. Te esperé ayer, no viniste, ¿eh? No, no vine porque estuve con muchas cosas. Yo tengo una casa afuera y iba a venir y no vino. Sí, muchas gracias. Que vino Sofía Neymar, vino Marcela, Juanita, Silvestre. Lo que habrán hablado, lo que se habrán divertido. María Teresa, María Edollaga, Rocco, Marcos. Todos. Y no se me bajé a comer. Vos vas a comer lo de chiquita y no es que ella es diferente en la vida que acá. No, pero aparte te dice, probá esto. Y cuando vos te querés ir, vas a almorzar a las cuatro de la tarde, te dice, ¿hay unos buñuelos? No se vayan que ahora vienen los buñuelos. Doctor Can, este es para usted. Bueno, muchas gracias. Y los felicito por todo lo que hacen. Nuestro querido Hospital Fernández, ¿eh? Que es maravilloso. Bueno, muchas gracias. Y también quiero decirles que como otra de las fuentes de información que pueden tomar, tenemos la página web de la Fundación Huésped, donde además de dar información sobre VIH-Sida, estamos dando también información sobre gripe A. Ah, muy bien, muy bien. Y yo los felicito porque su pabellón es realmente maravilloso. El del HIV lo he visitado, no se puede entrar, pero está muy bien. Bueno, cuando yo fui me dijeron que no hace un tiempo ya de esto, pero usted no ve a los pacientes desde afuera, por lo menos cuando yo fui, porque hay gente que también, hay cierto morbo de pronto en la gente, pero están muy bien cuidados y los felicito, doctores, realmente. Hace años que está ahí en el Fernández, ¿eh? Esto es para usted, doctor. Ah, con doble S se lo pusieron aquí también. También. Mazana Wilson, ¿eh? Muy bien, sírvase, doctor. Y muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Por favor, gracias por la invitación. Doctor Cormillot, querido doctor. Su hijo también es un médico. Sí, Adrián, y está comunicando también. ¿Está? Comunicando. Comunicando, sí, sí. Está comunicando, sí. Sí, qué bien, ¿eh? Está en... ¿Tiene su especialidad también? En AMC, sí, sí. Primero hizo clínica, se iba a dedicar a diabetes, pero después empezó a meter en la parte de obesidad, educación terapéutica, manejo de crónicos. ¿Cómo se llama, dietólogos? ¿Cómo se llama su especialidad? Lo que pasa es que es una especialidad no reconocida, la obesología. ¿Obesología? Nosotros hacemos obesología, pero no es una especialidad reconocida oficialmente. La primera carrera oficial se está haciendo ahí en Favaloro, la hace el doctor Braguis y la doctora Mónica Katz. Ah, sí. Y ahora con el asunto que salió en la ley seguramente aparecerá. Yo sabía que existía obesología, ¿eh? Sí. Obesos, claro. ¿Hay más obesos o menos, doctor? Se calcula cerca del 50% de la población. ¿50? 50% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Y de los que entran dentro de la ley será más o menos un 25% de la población. ¿Y cuántos es obeso? ¿Encima de cuántos kilos de lo normal? Cuando hay por lo menos unos 10 o 15 kilos por arriba. Ah, ya, ya. La cuenta fácil, lo que le sobra a uno del metro en centímetros, más 10. ¿Es una enfermedad? Por ejemplo, si uno tiene uno 60, por arriba de los 10 kilos, 10 kilos más de eso. Si uno tiene uno 70, 10 kilos más de eso. ¿Es una enfermedad? Es una enfermedad crónica, no depende de la mala voluntad de las personas, no es que los gordos son caprichosos. ¿Y las prepagas? ¿Es mentira que son felices los gorditos? ¿Es mentira? Bueno, hay distintos grados de felicidad, pero el hecho de ser feliz en esta vida no facilita la vida. Yo me acuerdo hace años había una película que se llamaba Juan Sebastián Bach era un gordito alegre. Una película que se llamaba así. Sí, pero no, no. Pero no, no es verdad que son alegres. Y después de los 20, 30 kilos ya empiezan muchas complicaciones. Seguro, claro, claro. Y arriba de los demás 150 kilos, no piensan en suicidarse, pero piensan en la muerte como salida. ¿En serio? Por eso la cirugía es una de las indicaciones para la gente de valoración de la persona. ¿Y el cinturón gástrico es bueno o no? El cinturón gástrico da resultado en el 50, 60% de los casos. Y el bypass, que es lo que más se usa en el mundo, da resultado en el 80, 90%. Esto es para usted, doctor Correa. Me encanta verlo. Hace tantos años que nos conocemos, doctor. La primera foto del primer programa que estuve, no sé, debe tener, no sé, 40 años posiblemente. Y sí, yo llevo 42 acá, 41. Yo tuve los primeros años. Antes de irme, ya pasamos al living, hablando de los años que nos conocemos con el doctor de Canal 9, quiero recordar a don Héctor Pérez Pícaro, que fue, ¿se acuerdan del trébol de la buena suerte? Que fue socio de don Alejandro Romay cuando yo entré a Canal 9, así que se ha ido, hace muy pocos días, ayer o antes de ayer. Así que quiero recordar y mandar mi pésame a su familia, ¿eh? Estas cosas hay que recordarlas. Sí, claro que sí. Los invito a pasar al living, señores. Mil gracias, muchísimas gracias. Ya volvemos. Ah, espere, a mi tía le diagnosticaron gripe el día viernes y recién hoy conseguimos la medicación que tiene que tomar Mirta de Montegrande. Se lo doy a usted, doctor. No, no. La consiguió, ¿eh? Pero del viernes a hoy no tendrían, estarían en falta seguramente. Pero bueno, la consiguió, que es lo importante. Sí, sí. No sé dónde buscó, pero... Nos vamos... Comuníquese, tiene un teléfono. Sí, sí, tengo un teléfono. Nos vamos a la pausa, señores, ya volvemos. Gracias. Estamos en el aire. ¿Estamos en el aire? Sí. Qué suerte, me avisaron. Estamos tomando café cabrales, riquísimo. Como siempre, tengo regalos para ustedes, productos cabrales y bocadito en un creme de georgalos, que son riquísimos. Que lo acabo de comer, que es una delicia. Doctor, muchas gracias, doctor Cane. Un placer haberlo tenido acá. Hace mucho que nos conocemos también con el doctor. Así es. Tete, siempre es un placer verte. Sí, como siempre, también. Muchas gracias. Tete, Andilina, amorosa. Mira quién habla. Mira quién habla. Caridosa Josefina, tu hija preciosa. Gracias, amiga. Licenciada, ¿se vuelve a Bariloche o no? Voy cuando puedo. Ah, cuando pueda. Sí, voy de visita porque extraño mucho. ¿Y dónde está su lugar de encuentro? Cuídame mucho, está en Amenábar y Olleros, en Belgrano. Y tenemos demanda de toda la provincia también, ¿eh? En televisión tiene que dar la dirección exacta. Amenábar, 579, planta baja de... Somos un poco cuidadosas con el tema porque tenemos miedo. Damos la dirección a los papás que solicitan entrevista, ¿eh? Bueno, disculpenme, entonces... No, no, por favor. Con el afán de favorecer la ley. Gracias, disculpe usted. Pero nos da un poco de miedo. Claro. Claro. Doctor Cornillo, muchísimas gracias. Siempre es un gusto enorme. Un día de venir a zapatear. Yo pensé el otro día, le voy a poner la tarima acá y usted nos va a zapatear. Si me dice, pero no tenga dudas. ¿Qué hace? ¿T4T2, temporada 2? Ahora estoy preparando la banda de Alejandro, el pericón nacional en tap. Ah, ¿zapateado? Ah, ¿zapateado? No, 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 no. ¿Qué hace? Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Hasta mañana.